Gracias a todos los que habéis venido esta noche Porque sin vosotros, Isaac, ni joven, tienen ninguna onda de lo que es Gracias a todos los que habéis venido esta noche Ella cambió la huella de la oscuridad Y la estrella seguía por su corazón Mientras corres sin miedo aprendí a descansar Duerme aquí en el calor de los rayos del sol Pero el deseo se cajo y yo Quiso cambiar un destino, no creo Que con sus raíces son los dos No hay nada de no te explícate Tu cama, abriendo mis sueños y márcate en la piel Él con su fuego en tu amor Ella entregó todo tu ser Y a pesar de que sabe que sabe No se encuentre en la piel de la piel Siempre nos quedará Me dio aquí en el distante para recorrer Pero el deseo de enviar con Dios Y yo que me hagas el destino, no creo Y con sus manos le subió en una luz de fin ¡Suscríbete! 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 un destino tan cruel y con sus manos le subió en el mar de un vestido a ver que el deseo de acuñón y el deseo de acuñón de acuñón y el deseo de acuñón de acuñón